Bueno chicos, si queréis escuchar el resto de este temazo, venid el 2 de junio a la sala que pone en la descripción. Tenéis el link a las entradas, instrucciones por si queréis traer algún menor y sobre todo vais a verme junto a estos pedazos de músicos. Ahí veis el escorpión, Rush Smith y Chusita. Así que no os lo perdáis, nos vemos el domingo que viene. Adiós. 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 Adiós.